Hola, soy Ignacio y hoy venimos a hablar sobre la osteogenesis imperfecta, conocida como huesos de cristal. Para ello, hoy estamos aquí con Andrea, amiga mía y vecina de la localidad, que convive con la enfermedad y nos va a contar un poco más sobre esto. A ver, Andrea, cuéntanos un poco. Gracias, Nacho. Nada, pues la osteogenesis imperfecta es más conocida como huesos de cristal y se caracteriza por la falta de colágeno y la flexibilidad ósea, que eso conlleva muchas fracturas a lo largo de nuestra vida, sumándose más síntomas de esta patología. Bueno, ya hemos conocido un poco más sobre la enfermedad y ahora te voy a preguntar. Nosotros, como ciudadanos, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar? Porque, Andrea, sabemos que organizas todos los años una serie de eventos para recaudación de fondos, así que cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad que nosotros desde la Fundación AUSTE y la Asociación AUSTE creamos eventos, nosotros que somos los pacientes, para poder tener esa recaudación de fondos, para la investigación de esta generación imperfecta, para mejorar la calidad de vida, ya que es una enfermedad errada y no está estudiada como tal 100% porque no hay una cura. Entonces, lo que queremos es recaudar esos fondos para esta investigación y que tengamos una calidad de vida buena. Bueno, para finalizar, vamos a hablar un poco sobre el evento que has organizado el día 3 de julio, en el que vamos a participar. Cuéntanos un poco en qué va a consistir y qué supone para ti organizar este tipo de eventos. Bueno, pues el evento va a consistir en varias actividades que, de forma altruista, hay personas que se han involucrado en este evento y van a realizar esas actividades, en el cual las personas que vengan a estas actividades van a pagar 5 euros de entrada y de ahí, todo ello va a ser la recaudación de fondos. Y bueno, la verdad que ya es como el tercer año que hago estos eventos y me siento muy gratificante respecto a la realización de estos proyectos, pues porque, quieras que no, lo importante es la visibilidad y la mejor calidad de vida de mi patología, que en este caso yo convivo con ella. Muy bien, pues perfecto, allí estaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!